Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Se acabó el amor. El esposo de Natalia Merino, una de las influencers más conocidas de Perú, fue captado en una discoteca besando apasionadamente a otra mujer. Las comprometedoras imágenes se convirtieron rápidamente en viral, provocando que la popular cinema style confirmara su separación tras dos años de matrimonio y cerca de 10 años de relación amorosa. En un comunicado, la también YouTube manifestó que la mujer que acompaña al padre de su hija es una compañera de su oficina, donde había empezado a trabajar en enero de este año. La influencer había revelado meses atrás que estaba atravesando por momentos complicado en su vida personal y que decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo. De hecho, muchos especularon que su matrimonio con el Chas estaba pasando por una crisis. Rick La Torre fue uno de los primeros en mostrar el video del beso entre el aún esposo de la influencer y la otra mujer, cuya identidad fue revelada luego de unas horas de difundidas las imágenes. Por su lado, Sebastián Guerrero al conocer el escándalo envió un comunicado en el que indica que se encontraba separado de Natalia Merino desde septiembre y que se estaba difundiendo una falsa información al ser señalado de infiel. Natalia y yo estamos separados desde el viernes 21 de julio. Después de poco más de un mes, tratamos de solucionar nuestros problemas e intentamos recuperar la relación. A pesar de ello, nos dimos cuenta de que las cosas no estaban funcionando y miércoles 27 de septiembre nos separamos nuevamente, dijo el popular Chas. Esa decisión fue conversada en conjunto y llegamos a la conclusión que lo mejor en este momento era hacer nuestra vida por separado, agregó. Así también, pidió respetar la privacidad de ambos antes de conocer el comunicado de su esposo. Natalia Merino manifestó estar en Sock y que fue muy doloroso verlo besando a otra mujer. Posteriormente publicó un contundente comunicado en el que desmiente al padre de su única hija. El video en redes sociales me agarra de sorpresa y ha sido muy doloroso verlo, expresó. Según reveló, Sebastián tomó la decisión de terminar y él se fue de la casa el pasado 29 de septiembre. Además, confirmó que el video es del 7 de octubre y la mujer a quien besa es una compañera de su trabajo. Uno entra a una relación y a formar una familia, siempre esperando y dándolo mejor. Las cosas no son fáciles, pero cuando hay amor, uno lucha. Gracias por todo su cariño, significa mucho para mí. Estaré fuerte, sabiendo que lo di todo, agregó la popular Cinemen Style, después de tener tantos años con su exesposo. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.